Al iniciar esta solemne ceremonia protocolar, invitar a la joven soprano iqueña, Malay Akemi Bautista Quispe, la voz de oro, para que nos regale su hermosa voz. Nosotros tendremos el privilegio de escuchar en calidad de estreno, las notas del himno de la región Ica, en la voz prodigiosa de nuestra joven soprano, Malay Akemi Bautista Quispe, para quien pedimos fuertes aplausos. Nos ponemos de pie para cantar, y en calidad de estreno, las notas del himno de la región Ica. Región Ica, vengo tu majestuosa, saludamos la sangre del himno, tu pasada es de mera prodigiosa, Son tus bares, la gloria del Perú, tu pasada es de mera prodigiosa, son tus bares, la gloria del Perú. Sol radiante, ilumina tu grandeza, costa y tierra, corona tu esplendor, en tu suelo florecen las promesas, del bañar, de la vid y el algodón. Bellas aves, pregunto tus riquezas, de ese mar a tus playas y el remol. Guacaché, no hay barajas, por eso largo, son de señas de los ojos del río. En tus valles y dunas milenarias, donde viento y guarájole en su voz, hay pareros de exiles comerciantes, inspiraron nuestro arte y tradición. En tu hermosa, nacieron en tu historia, los emblemas que ostenta la nación, en tu costa, traduido y tu victoria, siendo libre la patria amaneció. La chinana y tus huacas ancestrales, ciudadelas de México a cantar, petroglipos y niñas siderales, en el mundo consagran tu heredad. Bendecidos por el señor de Lure, el emblema, la generosidad. Somos chinchas, frescoes, campal, penasco, adalides de la prosperidad. Eres una de insignes, campeones, de patriotas y artistas sin igual, de políticos y sabios varones, luminares de esfuerzo y dignidad. Por tu fe, tu valor, tus tradiciones, por tu eterno fulgur y bienestar. Devolamos regir nuestras funciones, con el dios de moción y lealidad. Regiudícame con tu majestuosa, saludamos tu corazón y plenitud. Tu pasado es estrela prodigiosa, su turnar es la gloria del Perú. Tu pasado es estrela prodigiosa, su turnar es la gloria del Perú. ¡Viva la región Ica! ¡Viva los hombres y mujeres que ayudarán a cambiar toda nuestra región! ¡Deseándoles muchos éxitos!